Buenas noches mi raza, una vez más aquí su amigo Chacal de Chacal Productions, mandándole un saludazo a toda la gente de ahí de YouTube que ven todos los videos de Bucanas, bueno vamos a seguir adelante con el programa, contestando todos los comentarios que nos está mandando, este primer comentario que quiero contestar es el del cuerno de chivo, que si el cuerno de chivo de Bucanas es de plástico o es de adeveras, pues por allí pasenle compañeros y compañeras al YouTube y ponganle Bucanas con cuerno de chivo para que se quiten la duda, para que no digan que es falso, y los esperamos, ahí en el YouTube pasen por allí, y un saludazo para todos ustedes de sus amigos Bucanas de Culiacán, Sinaloa, pariente. Hola raza, vamos a ver la puntería que trae Chacal Productions, compa, a ver, vamos a calar a ver uno que tira cada brown a ver... A ver... Voy, esa madre güey, este güey me pone los oídos machín, broma. Ahí va mi raza, vamos a ver, ahora si estiramos al número 5 Vaya verga, valla aquí A ver si ya tocó para chacar si le va a agarrar el 5 A ver vamos a ver si le va a agarrar el 5 Dale Si le pegue loco, es la segunda vez, para las armas un 100, pero para la escuela Hay que tirarle El 5 Ya se fue la entrada Ay, ja verga Vámonos Hay que cavarnos para irnos ya ¿Qué pasa, güey? Está bien caliente ¡Ja verga! ¡Suscríbete al canal!